¿Cuál es el paso de los partidos? ¿Qué vas viendo? Se va amalgamando, nos falta esto, ya sabíamos que a medida que transcurriera el campeonato íbamos a ir encontrando a nosotros el equipo y encontrándose ellos y defendiendo un poco la idea y hoy creo que estamos en pleno proceso de aprendizaje y de desarrollo de esa actividad. ¿Un poco ve los rivales y se proyecta un poco más allá de lo que es esta primera parte? La idea de salto es esa. Después, bueno, cuando termine la segunda de ruedas se verá, pero yo creo que sí, como mínimo hay que pasar esta fase. ¿Rivales difíciles que te han tocado por ahora? Y difíciles han sido todos de una manera u otra. Los hemos sorteado, a no ser Paisandú, que nos ganó acá y nos ganó bien. El tema que nosotros podemos desarrollar y es el mejor juego es ganarle allá o sacarle el punto. Y Artiga también, la verdad que nos sorprendió. De hecho, lo estuvo ganando hasta el último momento. Pero la idea, como decía, uno los va conociendo y ya te cambia el planteo, te cambia la manera de desarrollar otro juego con los buris, que pensamos que podemos mejorar. Gracias. 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 Gracias.